Pues, todo lo que ella me diga lo tomo para bien, sí, sí, dice que no soy sensual y pues la verdad yo sí me considero muy sensual, pero pues me sentía muy incómoda con la ropa, estaba muy grande y pues obviamente no le voy a demostrar, no necesito demostrarle a todo el mundo lo sensual que soy, si yo me siento sexy, pues queda en mí, ¿no? Y le gusta Iván. Y pues sí, tengo cara de mustia y soy bien mustia, la verdad, lo acepto, no con mucho orgullo, pero pues sí, tengo cara de niña bonita y como ella dijo, eres una muñequita de aparador, de maniquí, pero pues así me gusta, así me gusta ser y así me gusta ser tierna, soy muy tierna, pero pues lo sensual no lo tiene que ver todo el mundo, nada más alguien. No sé, le ha de haber calado que lo batió el sábado, ¿no? Que le dijo que ya no la buscara, cosas así, pero me dio mucho gusto que pues me dijera cosas buenas, porque se supone que así era el juego, ¿no? Seducirlo sin tener que tocarlo ni nada y pues yo lo seducí como soy, tierna y sin tener que tocarlo ni darle una pelota. Pero me gustaron los comentarios que dijo, pero sí me dieron un poquito de risa de cómo, ¿no? La semana pasada me estabas diciendo cosas, hasta me callaste y ahora pues hasta muy bonito me hablaste. Pero pues bueno, así es su juego, ¿no? De él, pues que estoy muy contenta por las cosas buenas que dijo y pues por Analu también, todo se toma en cuenta y voy a tratar de ser más sexy.